Venga, ven, toma. Toma, Carly. Muy bien. Venga, vamos. Muy bien, ven. Toma. Ven aquí, ven. Muy bien. Vente, chica. Vente, ven. Toma. Toma, ven. Vente, ven. Vente, ven. Eso no vale, ven. Venga, toma. Ven la chica, ven. Toma. Toma. Toma, ven. Toma. Muy bien. Muy bien. Mira, ahí tiene otro. Mira. Toma. Muy bien. Toma, ven. Toma, ven. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vente. Toma, ven. No te vayas, ven. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chiquitita, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.